La senadora de Morena, Néstora Salgado García informó que después de analizar la situación de diversos presos políticos, pondrá a consideración de la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, los expedientes de 176 presos que podrían verse beneficiados por la amnistía propuesta por el presidente, Andrés Manuel López Obrador. Desde la sede del Senado de la República, la también secretaria de la Comisión de Derechos Humanos de este recinto legislativo, detalló que este número de presos en la actualidad purgan sentencias en cárceles que se ubican principalmente en los estados de Tiapas, Guerrero y Oaxaca. Ya tengo los expedientes, ya tengo cita con la señora Olga Sánchez Cordero. Los trabajamos, estuvimos separando los casos, los presos políticos, los presos injustamente y bueno vamos a hacérselos llegar a ellos y ya ellos deciden por su parte, adelantó que dentro de estos expedientes hay casos emblemáticos de luchadores sociales y ambientalistas. Política AML o anuncia perforación de pozos petroleros este mes en Campeche Los casos dentro de estos se encuentran casos como el de Tlanixco, en el Estado de México, en el que seis pobladores de esa localidad fueron condenados a 50 años por el asesinato de un empresario, el del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, CECOP, cuyos integrantes están en el penal Las Cruces de Acapulco, y el de su compañero Gonzalo Molina, promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria, CRA-CPC, tenemos muchos emblemáticos como el caso de Tlanixco, de los presos de la CECOP, en Guerrero, de la Parota, añadió la senadora por el Estado de Guerrero, es un montón. Ustedes saben que este gobierno pasado, reprimió mucho la lucha social y a los activistas y encarceló a bastantes. Tenemos muchos, advirtió, punto, política ordena Suprema Corte otorgar IMSS a empleadas domésticas Política Corte libera a tesorero de la CNT por presunto desvío de recursos. ¡Suscríbete al canal!